Chicoos, pero mira quien tenemos aquí ¿Cómo lo crees? ¿Trupa? No, antes sorprendió Zipa, poca la miniatura Increíble, estrupa Increíble, no puedo creer Estrupa No lo puedo creer Amazing Esto es un torneo de Super Seneguasion, ¿no? Bueno, estas son las semis, ¿no? También te digo No es la final Estrupajos Ay, la verdad es que me va mal Estrupajos Curraos lo más, anda Que si, que ya sabíamos que nos iba a tocar contra Estrupa ¿Qué pasa, tío? Vamos a jugar Ni reacción ni hostias A que me guste bien, y si no que no mire el vídeo Estrupa nunca se quita la tiara, ¿eh? No, esa tiara tiene más años que tú, ¿eh? ¿Esa tiara? Cuidado Tengo buenas pinas Comiéndome un gajo Pura vitamina No llego En equipo seguro Que tiene más años que yo La tiara esa, la verdad No llego Si, a que mal ¡Pekin! Pues que... Poco se habla de... Poco se habla de que el equipo de... De estrupa Poca gente sabrá que se llamaba Principotes Es verdad, lo dijiste, ¿no? Qué máquina, tío Atrás Qué máquina estrupa Ojalá estar en principotes, tío Pa' ti Tío, pa' mí Pa' ti ha ido Pa' ti Goool Go, 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 go ¿Vale? Juego a la derecha Nah, Rubik un grande, eh Yo jugué... Me acuerdo que en mi primera presencial La final fue contra estrupa En 2018 Y le gané Le gané Arriba No, arriba no Arriba ahora Es que Saku nos ha girado y yo acabo de ir No tengo boost No, pues veo otra No sé No, arriba ha ido, eh Qué fuerte está Passback A mí me da pasa Allá va el link No voy a llegar a otra No voy a llegar a otra Open, open de Saku Claro Uf, tía Amai Amai Venga, está luego And you won in the washing machine Venga, pa' vida Mira esto No creo, ¿no? No, no, malica, porque ahora es maldición ¡Ah, es que es ese rebote! Madre No tengo óxido nitroso FAKE Mala Mala Ahí me va por BUSSAKUTE Para el chase Iba a ser gol, ¿verdad? Menos mal Menos mal Que no hayao Tienes que confiar cegamente en vosotros, eh Sí, ¿no? Seguro Pues sí, sí, que sí Para mí, izquierda Tu de def No, no, a tu mí No se ha quedado media Se ha quedado anemiao Oh, qué bueno soy El Pablito se cavienta mucho y solo le quiero dar cariñito Sí, por favor No, cuidadito, eh, te añamo a Pablito, eh Qué confianza son esas Claro, un Pablito por la gana, ¿sabes? Un Pablito no Lo puedes llamar Pablo Como máximo Así en plan, ¿sabes? Como quiere su madre o algo, ¿sabes? Qué puta piqueada acabo de pegar Pero qué puta piqueada acabo de pegar, ¿tú? Qué puta piqueada, tú Lo pesito más por estrupa Sí, criminal Qué mal, creo Qué saco Challenge humilde, ¿no? Pity fly clip Cómo me la pasa, tú Lo ha dejado bien, eh No me lo esperaba Falta confianza ahí, saco Pido perdón A ver si me la pasas también Que ha faltado un poco de fuerza, eh ¿Para mí? Towers No te gusta ¿Towers? A mí saco prejumping Se ha callao Uy, que pase Me cago en la puta, tío Porque no lleva el dominus, tío Lo siento mucho Tío, perdón No tengo gusto para hacer el dominus Soy una mierda No lo creo, tío Por llevar el fenex que está gordo, tío Es enano, tío Ya lo voy yo Ya lo voy yo La dejo, pa mí, pa mí Coño, callao, saco Coño, callao, saco Yo también me he esperado que me la pasaras tú No, me ha matado Coco, Coco Me ha matado Me ha matado Este Coco Me ha matado Me ha matado ¡Ay, chulo, roba! Se ha rayado, se ha rayado ¿Por qué Edo no tiene VIP? Porque esta es su otra cuenta La otra que tenía VIP lo han baneado ¿Qué hago? Te quito el VIP en esa Y te la doy aquí, Elo? No enfianzo en mí No pasa nada Yo te dejo algo ¡Arriba! Oye, Elo, el clip ¿Lo podemos subir hoy o qué? ¿Te da tiempo? No, nos piquean, eh Pero no pongas música más alta O sea, puedo dar voces muy altas Y con subtítulos Si puede ser ¿Podría ser eso? Así como dato Pregunto Hoy es mucho trabajo eso Muchas gracias, Anuar, Calavera y Ruben No, team, oh my god Este tío ¿No? Iba a decir Va, último Pero no más, último tú Arriba Arriba ahí Yo sigo esperando arriba Si, tú sigues esperando ahí Uy No llego tú Le he metido un tortón a Strupa A Strupa Lega Strupa Lega 27 Al próximo torneo Que me veáis con Strupa No va a ser contra él Va a ser con él Si, hombre Es grande Strupingas A Strupa, de verdad, eh Poca gente sabe que nos conocemos de 2015 No, 2016 No, todo hace de eso ya Siete años, ¿no? Qué barbaridad Qué barbaridad Sí, está pasando Estoy convulsionando Pinch Arriba Que de espaldas, chicos, ayuda Soy el portero Bres I'm a goldkeeper Pídate Perdón, no es broma ¿Me dio? Me dio Me dio Bueno, ahora sí He intentado la del toque la verdad No, esta bien, esta bien Tira para allá Saku Que hostia me he dado tu Nada, es que es nada con el Saku eh Venga Saku tira para allá anda Ay que no esperaba el boom Saku me matao, no entiendo que hace No entiendo No entiendo Ni que me hubiera quitado el batón no me hubiera matado No, no, no No, literalmente ha piqueado Ha piqueado Mira eso Venga pa No goalkeeper Hay gorita hay gorita hay gorita Pues venga, vas tu ¿Para ti torres enfrente? Me la has bloqueado, sinvergüenza No Saku y nos mete en otro Ni una eh 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 No puede ser verdad No puede ser verdad Menos mal que hemos ganado Bueno poco se habla Saku 500 puntos Towers 299 eh No bueno Me roba un gol o dos No se cuantos siguen No te ha robado Eso es correcto eh Te ha robado uno Ah Yo a veces se me olvida cambiar el cambio Igual a nivel torre no entra el plan La verdad que Pero bueno Pasa Vamos a va Hombre Gracias por los 500 bits Es que me han dado bits Sabes Cuando me dan dinero Pues sonrio La verdad No Saku no vuelve ni una eh Saku Saku What this is What this is Saku Estas asustado conmigo verdad No la verdad es que no No me lo has podido pelar mas Tengo 48 de boost Mira esto Llega el Estrupa de la parrilla tu Yami yami Y este tambien Y corto por aqui Cojo este boost Hacemos fake por aqui Me lo dribleo La bloqueo Me pongo enfrente Me la pasas y meto ¿Verdad? Me la pasais y meto Sigo esperando el pase Me la pasais y meto Que? Que haces? Hombre a ver no te escuchas eh No Ya pero Si ala He dejado el... Ay te lo quería pasar Como que has pasado Freestyle Friday y tu? No entiendo No entiendo Gracias bebecito Te parece un monton Arriba Au que torta Ahora tambien hay que añadir Que no solo estamos jugando contra Strupa Sino que tambien estamos jugando contra Coco Que es probablemente La mejor jugadora De Rocket League de España Porque yo no conozco a ninguna jugadora Sea de España Y sea Grand Champion 2 o Grand Champion 3 No es O Grand Champion 3 No se que rango es No se lo cae la verdad Si como dato no? Esta si por favor Oye La meto Ay no la metes tu Nada eso ya pasa por venir a pegarme el Dinon eh Venga Ta que era Coco el de Wicked No no Que tirito eh Hombre pero vas a haber repetido el video Porque quizas es esto Bueno hoy hay video del desafio de la parte 2 Bueno parte 2 y ultima porque luego me adivinaron Que tragedia de torneo eh Cita Oye Que? Una pena muy grande esta que Que? Que? Una pena muy grande digo No a ver La verdad yo me ahorre madrugar un día Y nos llevamos el mismo premio literalmente Vamos a ver esa cantidad de 0€ Pero bueno Buenas Buenas No me has dado tu Me voy a peinar Parármela bro Me han pegado Ahí va Pero dejasela saco eh Que eres idiota Para ti chupo un tio Que hay mayor Que hay gran tio Claro 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 Se le ha quitado a saco No te voy a engañar Oye se he quitado Ha quitado solo dice No Queria ser Pa mi me estan viendo Soy una mierda tio Esta fuerte eh Quien me ha parado Yo no puedo hacerme pase eh Porfavo No si ha sido un buen A ver Este ultima pase Este ultima pase Me ha faltado altura la verdad No Pues he decidio pasartela a ti Que cojones Altura dice Estaba en el suelo Que altura quieres Podriamos decir con altura Sabes Que altura quieres Si estaba en el suelo No lo entiendo 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 Me dio un espectaculo. ¿Torres? ¿Qué estás haciendo? ¿Iker Casillas? No, pero hay que pensar que ese tío le iba a dar, la verdad. Buen tiro, tío. Poco se ha dado que ahora 400 puntos towers, 194 sacos. He vuelto el dato ahí. La rosadilla. Bueno, sí, lo he dicho por la canción, la verdad. ¿Mike Towers? ¿Has intentado matar o dar de otra? Porque me he quedado ahí, Ray. ¿Verdad? ¿Te ha muteado? ¿Por qué se ha muteado de repente este tío? Perdón. ¿Pero te muteas por hablar con tu chat o...? No, me muteo, ya está. Ah, vale. Si es por hablar con tu chat, prefiero que no te mutees, la verdad. No, no. Mira, Saku, qué putas nipeada te he pegado, hermanito. No, me he pasado. Quizá un poco más para adelante, ¿no? No era malo el pase, tampoco. Me tiro yo. Uy, a Saku. Voy a decir Sepad, tú, porque justo he ido a Sepad. A ver. ¿Pinch? No lo tengo. 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 Estoy dando cuenta que literalmente... El que menos tengo que el puto balón porque me lo ha quitado ahí, ¿no? En plan... Bien. Tú me, tú me. Nos meten. Qué tragedia. No pasa nada. De Dream. Lo mantenemos arriba, ¿eh? No somos pargueditas. No hay Dream que valga. No somos pargueditas, ¿eh? Aquí vamos a tener uno arriba. No, no somos pargueditas. Yo es que soy simpatizante del Cádiz. ¿Y eso qué significa? Porque es para atrás y... Y para abajo. Mira, esa es Saku. Para arriba. Voy. Cuidado. Me cago, hombre. Madre mía. Menos mal que lo he visto. ¿Quién es el último? ¿Y quién primero? ¿Y quién segundo? No. Ahora no se habla. Ahora no se habla de eso, ¿no? Ahora no se habla de eso. No se habla ahora de eso. No, que... Estrupa. No me has puesto GG, ¿eh? Oye, ¿no has puesto GG? ¡Y se va! ¡Con todo Diego! ¡Que te he guiado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Plegíse! ¡Eh! ¡Pero vamos a ver! ¡Yo estoy Diego! No es broma, ¿eh? Aviso. No sé qué. Que estoy de broma, ¿sabes? Mira muy bien. Pero me ha dado el día que no puedo ir al GG, ¿eh? Hay que ganar. Towers llegas, ¿no? Que mentira. Oye, también te digo. Lo de Towers, yo a ti te lo digo, pero me sale solo, ¿eh? No me hago aposta. Luego pienso y digo vale, Torres. Ya, 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 ya veo. Me parece como un buen apelativo cariñoso, ¿sabes? Es una mierda de tema. Valky, que eres manejo. ¿Cómo va? Torres, ¿por qué no llega el Domino? Se sentirá mejor ahora que no el Fennec, ¿no? No, pero porque antes he estado jugando ranked y tal, y la verdad es que... ¿Ha subido? No estaba... No estaba bien. Sí, me quedé. Estoy ahora de SSL. Al menos. Algo de algo. Un momento, la verdad. Y bueno, eso. O sea, después me he puesto el... Pues... No ha salido... He estado jugando con Kier. No ha salido contra Karka y contra Alpha. No me estaba saliendo nada. Me estaban petando. O me estaban molestando, más bien. De forma muy falsa. Y digo... ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A empujando y eso? Sí, sí. Me estaban pumpeando por la cara. En plan... Que no tenía ningún tipo de sentido. Estás cagado. ¿Por qué te molesta que vayame en Towers? Pues porque no te gusta. Totalmente comprensible. En plan... Si un... O sea, no es una cosa mala que vayas Towers. Me da igual. Me refiero, pero... No, yo no sé. Pero no es una cosa. Pues prefiero que no me llamen Towers. Pues no me llaman Towers. A mí yo... Yo se lo digo... Pues porque... Porque después de tanto tiempo... Pues me sabe solo a veces. La verdad. No te engañar. Yo intentaré llamarme Torres. Pues es que me sabe Towers a veces, tío. O sea, me sabe solo, literalmente. Adiós. 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 Por ejemplo, donde nunca te decía Towers... Era en el Belderan, eh. Ahora lo pienso. Siempre te llamaba Torres ahí. De verdad. Y me han robado el boost. Adiós. Adiós. Arriba. Nada, le he dejado pues de mediasaco. ¿Cumí? ¿Cumí ahora? ¿Qué no es? Me da fatal. ¿De qué estás hablando? Me he perdido, que flipas. Estás hablando con alguien. Fáltate. Este pavo está como un poco pesado. Vale, no. Ah, no he intentado dar fuerte porque creo que iba él. Ahora sí. Es como porto, ¿eh? Como veo ahí a saco atrás y yo me giro, ¿sabes? Visión de empresario. ¿Con lo que Towers? No, no, eso es mejor no decirlo, ¿eh? No, obviamente no es ningún insulto Towers. Towers es literalmente su apellido, pero dicho en inglés. Entiendo que no... O sea, que no... Prefiere como su propio nombre, como por ejemplo a mí. Por ejemplo, no me gusta... Mi apellido es Bosch, ¿vale? Pero si tú lo pronuncias en español, es Bosch. Y que me digan Bosch, pues me toca los cojones, no te va a engañar. A mí me llaman Bosch. ¿Ves? Algo parecido. Por ejemplo, si yo me llamo Mark, no Marcos. Si alguien me llama Marcos, automáticamente me tacho y me cae mal. Marcos ni hostia, me llamo Mark. Qué mierda. Yo pensé que era por Mike Towers. A ver, también es verdad que también es un poco por Mike Towers. Porque yo escucho mucho Mike Towers. Pablo Torres, Torres Towers, ¿sabes? Me sale el... Mike Towers, baby. ¿Sabes? Finch. Hostia, me deja Wassawa. Lo he leído. RECTAWRES. Se va a tu de la máquina. Vale, fake. Lo lo he de aquí es. ¿Enmediato? Quiero sin Bosch ya, ¿eh? No, si ya va, cuidado. Te ha costado solo, así. Cuidado. Te hagas tú, ¿no? Dileééééééééééééééééééééééé. Hay boost aquí. Oh, si hay boost aquí. Entonces, no vas a… Y eso de pegarme está feo, ¿eh? Como giro. Ha llegado él. No me aparece ningún... ¿Este tío? Buenas. ¿Dios? ¿Dónde viene el nombre de destaque? El nombre de destaque viene literalmente de que yo tenía 9 años, tenía que poner un nombre y empecé a poner el dedo. Obviamente, llevo 9 años, no sé inglés. No sé qué significa apuesta, literalmente, ¿sabes? Realmente surgió y ya está. O sea, no tenía ningún trasfondo, ni nada. Literalmente. Puse detrás y salió destaque. No hay más. O stake, como me quieras pronunciar. ¿Ves esto? O stake o stake sí que me produce un poco de indiferencia a cómo me pronuncies. A ver, si eres hispano hablante, prefiero que me llames destaque, la verdad. No llego, ¿eh? No te voy a engañar. No llego al show. Porque que me digan stake, o sea, stake, alguien que habla español me suena raro. Y en cambio, que me llame en stake, alguien que no habla español, me suena raro también, ¿sabes? ¿Sabes de qué pasecito han metido, eh? Bueno, sí, la historia de mi nombre conmocionó a Steven Spielberg. Podríamos decir, ¿no? No, 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 no. Ando ahí de la época de rockstar. Tapa, maldita. De derecha. A ver, yo lo he dicho. A ver, Sokol no. Ataque si eres hispanohablante, stake si eres no hispanohablante. Bueno, en verdad si eres español y me llamas Steak, me da un poco igual también. Pero bueno, todo menos Skate. Aunque seguramente ahora todos me llamaréis Skate y me tendréis hasta la boya, ¿no? Que no venía más, que cojón. No me está gustando lo que estoy viendo. No, a mí lo que no me está gustando es que me rushe a ese tío con un puto brainback y literalmente después no le diga, no lo entiendo. La verdad es que es que le diga, mira ese tú. No me has puto jodas, ya tienes que ser malo. Eso es correcto. A ver, por eso digo hispanohablante. Hispanohablante no significa que tengas que ser español. O sea, obviamente incluyo hispanohablante, que propio nombre indica, de que sea hispano. ¿Sabes qué es español? No tienes que ser español para decirme esta que, ¿sabes? O sea, venezolano, mexicano, argentino, ¿sabes? A no ser que sea brasileño, entonces quiero que me llames estaquiño. Si no, no. O portugués. Pachado tirado. ¿Filmación? Ahí ya se ha comido mal. Digo mío, el Qubix este me está dando la polla a un nivel extraordinario. Me va enfocado. A ver, no le doy. No llego en otro bus, si no me va para. Vale, tengo cero. Hombre, no. Paraguayo. Pues estaque. Y si eres de República Dominicana, quiero que me llames estaque. ¿Más que el chat? No, no. Pues si, en español. Pues si. 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 No, el si. Correcto, Rami. Claro que si, Saku. Tu eres libre. Libertad de expresión. Libertad de expresión, mi cojones. Se lo voy a poner yo también. Que pase, por dios. Que espectáculo. Una mierda. Este más cero. No. Afre. Si soy chideno, pues también. A ver, no me... ¡Oibo! ¡Oibo! No, a ver. No, no, no. Ahí te has calentado, eh. Ahí te has calentado, eh. No hay duda, Saku. Tranquilidad. Yo también lo pienso, pero no lo pongo, ¿sabes? No. Una cosa es que ponga what a safe. Pero ahí, palabras mayores no, eh. No ante mis ojos. Todo lo privado tienes lo que quieras. Me ha dejado el boost, tú. Oh, no. Tío. Es algo mía. ¡Tengo zero! No aparece este boost, ¿no? A ver, no se sigo, eh. Me ha hecho fake. A ver, tengo 20. Yo no creo que te lo pasas al palo, tú. Puta madre. A ver, también te digo, me la podré haber parado. Me he comido un poco de fake, no sé de qué no sé yo. La segunda me la paraba también. Que te saco. ¿Por qué no pasa nada? Yo quería ir a México, tío. La comida mexicana, quitando de que a mí no me gusta mucho el picante, pero obviamente no todo es picante. Es que tiene pintaza todo lo que hacen, de verdad, eh. Es que yo solo iría a México, bueno, solo iría a ver, hay muchas cosas, ¿no? Pero por la comida una de las principales razones. Me gasto todo el dinero en la comida. Voy con cuatro kilos más. ¿Tacos? No me hables de tacos. Me cuento unos tacos. ¡Ey! Que me está soñando la arma, tío. Joder, tú me ha pegado, tío. Tengo la arma. Adiós. Joder, he forzado. Es que otra vez la he ido a fallar a ese tío. No puede ser, ¿verdad? Buenas. Yo no tengo bus. Me dejáis ese de medio. Lo habéis dejado. Me has bloqueado, tú. Joder, piquea. ¿Piquea? Vale. 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 No sé si te he robado el bus, pero bueno. A ver, tengo. Adiós, para ti. Qué mal le he dado. A ver, hago el doble, pero no hago nada. Los mexicanos tienen que llamar estacos. Si eres japonés, cualquier cosa que no dé cringe, me puedes llamar. Por ejemplo, eso no me parece cringe, ¿no? Pero... Bueno, a ver. El brew este sobra, ¿no? ¿Verdad? Takesan. Eso es uno mejor. Literalmente, es el desaparezco de Saku. Está ahí delante y se va. Interesante. Me ha buen pegado. Uh. Qué medio. Open. Medio. Oohoooooooh, caja, 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 caja. Yo no he dicho nada, ¿eh?, de un yo-si? A mi no me enfocan nada. Yo tampoco he dicho nada, eh. No me lo puedo creer, eh. Nada, saco, saco defendido. Mira esto. GG's. Bien, hemos ganado el torneo, chavales. Un aplauso. Que bueno, Wattaseip otra vez, tío. Es de SSL encima. A ver, yo quiero ver el título. Si, era de SSL, vamos. A ver, el título. Ah, no me han dado, perfecto. ¿Ya lo tenia? Por lo dudo mucho, no? Pues no, no me han dado. Bueno, hemos ganado, creo que es importante. Subi.